¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? La cabeza no pasa Llenando a la saltera que va a quitar el sol Ven una llana fiesta ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Deja de buscarle a estos hijos que están dando que no tienen razón En el mundo es un bello Con el alma y a pedazos duermes en pesa ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? El amor y el sabor son dudas en el viento Van y vienen sin control Nada, tiempo, 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 ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¡Qué estás haciendo en casa! Y a la sombra del balcón No seas aburrido Lo mejor y lo peor Tenemos que vivir lo que te pasa ¡Ven y ven 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 ¡Gracias! Siéntate aquí Un amor ciego En la oscuridad Repasando glóricas de amor En silencio En lo pasado, no sé el tiempo, esperando una señal Sin verdad, que me extrañas, y me son la oportunidad No puedo dejar de besar a ti, que pueda marcarme viva No puedo dejar de besar a ti, que pueda marcarme viva Igual que un bebé, y me pensaba que no consigue dar un paso sin que esté Dime a ver, no puedo dejar de besar a ti, que pueda marcarme viva ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? No puedo dejar de besar a ti, que pueda marcarme viva ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? No puedo dejar de besar a ti, que pueda marcarme viva ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿qué te pasa? No puedo dejar de besar a ti, que pueda marcarme viva No puedo dejar de besar a ti ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Esta es una casa mía viejita que siempre se la canto aquel primero que estuvo en mi vida Siento vivo emociones nuevas a pecho abierto como si el planeta fuera mío dicen que la cara me cambió que me he vuelto un caracol que un secreto me ha escondido que ya no había por nadie que me encierra el cuarto ¿Cómo dice? ¡Gracias! Creo, pienso que antes de esto no había nada hasta hoy que el montón y cuenta nueva dicen que me tengo que cuidar que el amor no todo es fiel ¡Gracias! 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 particular, lleno de emociones, lleno de momentos divinos, estresantes y siempre con un amor por querer cantar. Yo quiero esta noche un aplauso muy especial. Ahorita les pido aplauso a todos, pero esta noche muy especial, porque esta hermana mía tuvo un problema familiar en España y llegó esta madrugada en España. Yo se lo agradezco, porque cuantos artistas dicen no voy, no me aparezco y esta mujer estuvo día y medio en Madrid, en España, más bien enfermada y se dejó venir. Yo te aplauso. Ay, yo digo que de veras, cuando las cosas cuestan trabajo, caramba, que te lo reconozcan. ¿Verdad? Si no hubiera sido un show de mucho estrés, era por eso que les digo que había mucho estrés. Bueno, después de este brevario cultural, no se pueden imaginar la alegría que nos da de tener esta noche este lugar como está. Ante tantas, tantas, tantas posibilidades de tantos artistas que puedan ocupar este bello escenario, nos toca esta noche a Yuri, Isabel, Fernanda y yo. Puedo pasar un rato con ustedes. En nombre de verdad de nuestros músicos, que es nuestra familia, en verdad, nuestra familia. En nombre de toda la gente que hace posible que esto, qué bonito, aplauso, ven, es que esto es cuerda, esto es cuerda, chingada. Yo pienso lo salvo, caramba. En nombre de todos nosotros, la gente de luz, de sonido, toda la gente que hace posible que este show salga adelante. Les deseamos de verdad que tengan un ratito maravilloso de nostalgia, de amor, de llanto y de baile. Ay, hermano. Gracias. La niña llorona y la felizca. Vámonos. No te escondas, no me mientas, no me trajes al mar. Que te quiero, te quiero, te quiero cada día más. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. ¿Se acuerda? Cuando no estás conmigo, las horas son más largas, me pongo el televisor, me tubo en el salón y sueño con tu espalda. Cuando tú no estás conmigo, las naves se me apaga, no quiero ir a bailar, me aburre pasear, me aburre pasear, vaya a mi deseo. Ok. Es que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero corazón en blanco, un caramelo. Te quiero, te quiero, te quiero cada día más. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. Te quiero, te quiero, te quiero. Antes de huir, por mis cosas de aquí, pintar en la pared, te quiero. Solo unos jeans, unos tenis al fin, y pa' que llegue, te dejo Creo que el amor, nos abandonó, y voy a buscar para cualquier impresión Lejos de ti, bajo el cielo de abril, empezaré de nuevo Quiero asumir, me acuerdo en el fin, pisar con otros besos Quiero que el amor, arranse del calor, despegar la cara y me dejo Como una mariposa, escapando sin mirar atrás Como una mariposa, volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa, escapando sin mirar atrás Como una mariposa, volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa, escapando sin mirar atrás Como una mariposa, volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa, volando hacia la libertad Como una mariposa, volando hacia la libertad Y llegó